¿Es esto? Venga, es esto mismo Ya está hasta aquí Le voy a dar al botón derecho, copiar Aquí están los últimos archivos que se han copiado Los que se han abierto Le voy a pegar Si le voy a pegar, tal cual Me lo voy a pegar con el enlace y formato ¿Vale? No quiero Yo quiero pegar nada más que lo que yo quiero Texto sin formato Muy bien Me pega el texto, pero sin formato Y tampoco me pega las fotos Antes me he pegado las fotos Cuando le doy a pegar normal, me lo pega todo Si pego solo estos en formato, no me pega nada más Las cuatro cosillas que hay que hacer ¿El qué? ¿El qué? Cuando vas a pegar el texto Ahora, ahora, selección Le voy a dar a justificar Voy a poner un poquito de sensibilidad Interimenteado 1,5 Y voy a empezar a borrar ¿Por qué ahorro eso? Porque venía de la página web Bueno, vamos a hacer una lista ¿Vale? Aquí al final hay una lista Esta lista ¿Vale? ¿Vale? Talla los números puestos Pero si nosotros tenemos que hacer una lista No tenemos que escribir los números Le damos a este botón Que es numeración Y automáticamente sale el número ¿Vale? ¿Vale? Ya puedo poner la lista Le doy a intro Que es lo que hay Le doy a intro Porque hay algo Y no más bien nada Cada vez que le doy a intro Me sale un numerito ¿Vale? ¿Vale? Y ya está No tengo que escribir número Ni poner sangría Ni nada Simplemente ir escribiendo Patatas Zanahorias Fanta ¿Vale? ¿Vale? Esto es una lista numerada Puede hacer una lista sin números Algunos filósofos Famosos Son dos puntos Le doy a intro Y ahora Y ahora le doy aquí A viñetas A viñetas ¿Vale? ¿Vale? Viñeta Me muero una viñeta Un filculito Y ya escribo yo lo que quiera Kant Kant Platón Aristóteles Aristóteles Hume ¿Cómo era este español? ¿Tan famoso? ¿Tan famoso? ¿Se han muerto a su banco? No No Descartes Y ¿Te acuerdas de alguno? Estoy pensando en verlo en alguno así Kierkegaard Que creo que es lo que se escribe así Que salió cuando salió un familia cansado A la banda de Kierkegaard Vale Vale Listas con números Listas con niñetas Pero esto es muy poco Yo quiero un poquito más Quiero por ejemplo Que en vez de salir números Salgan letras ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hago? Jugadores de valores De valores De esto Por ejemplo Le doy a intro Si le doy a aquí Me salen números ¿Vale? ¿Vale? Puedo cambiar Numeración Accediendo al menú A más opciones Formato Numeración y viñetas Y me sale una ventana Con todas las opciones Que tengo en la numeración Aquí tengo números Con puntos Números con paréntesis Números romanos Letras mayores con las con puntos Letras con paréntesis Letras con punto ¿Vale? ¿Vale? ¿A cuál le doy? Por ejemplo Debería aceptar Y me lo cambia Larry Bird Magic Johnson Michael Jordan Hay una lista aquí Con las piñetas Vamos a ver Una lista de Me algo Lista de Vale Yo no soy mucho de cocina Si le doy a la viñeta Me sale esa viñeta Si le doy a formato Numeración y viñetas Tienes un montón Pero a mí Pero a mí Me resultan Me resultan Personalizar Porque estaba aquí en números Números y letras y viñetas Personalizar Tengo más todavía Pero no me gusta Le voy a dar a la imagen Y tienes ahí El centro y la madre ¿Vale? ¿Vale? Pero tampoco me gustan Imagínate que no me gustan Ninguna de las que hay ahí ¿Vale? ¿Vale? Podría poner esta Por ejemplo A ver si me sale 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 Tortilla 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 De patatas Tortilla Francesa Tortilla De espárragos Tortilla ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí Cuando termine una página Salta la siguiente Tortilla De 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 Si le di a intro Me sale otra viñeta Si le vuelvo a dar Se acabó la lista ¿Vale? ¿Vale? Y si quiero maternos en la lista Le doy a la última Le doy a intro Y sigue Siguiendo ¿Cómo? Una 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 Y conforme Me levanto a intro Van saliendo No, 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 no Hasta que Si le doy a intro Sale otra Si le doy otra vez Ya no sale No tengo que picar Simplemente Sigo escribiendo Y en vez de escribir Nada Le doy a intro Fuera Fuera ¿Vale? 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 Viñetas Para Word Por ejemplo Fíjate si hay Hay páginas Te puedes descargar Todo eso Para ponerlo En tu web En tus documentos O ese Sí, sí Lo es Nadie Nadie Necesita ¿Vale? No ¿Había de ángel? ¿Había de ángel? ¿Había de ángel? No ¿Me puede? ¿Había de ángel? ¿Había de ángel? Vamos a buscar logo NVA Y vamos a poner esto de la viñeta Botón derecho, guardar imágenes Como se guardará en imágenes Hay en documentos viñetas Y ahora me voy al documento y digo mira A esta gente lo selecciono formato Numeración viñetas Le digo quiero viñetas Pero no quiero ninguna de las que me pones ahí Quiero una imagen Y además quiero importarla yo Es decir, traerme la de fuera Vale, vale La he guardado aquí Le doy Y es lo mismo Pero no es igual Queda más chuli Si hago la letra más grande La viñeta se hace más grande Uh, uh Lo mismo Pero no es igual No es igual